Y mira, a partir de este miércoles entró en vigor el uso no obligatorio de cubrebocas en el municipio de Catepec ante una disminución del 95% de los casos de COVID-19 en esta demarcación. Luego de que el pasado 14 de enero de este año el gobierno de Catepec estableció como obligatorio el uso de esta mascarilla para frenar la propagación de la variante Omicron, informó el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras. Con estas medidas el uso del protector será opcional en espacios abiertos y sin aglomeraciones mientras que en lugares cerrados se mantendrá la recomendación de aplicar las medidas de higiene derivado de la disminución del 95% en el número de contagios por COVID-19 y con el 90% de la población del municipio vacunada. El pasado fin de semana el Cabildo Municipal determinó que el uso del cubrebocas ya no sea obligatorio y se considera como voluntario en espacios abiertos. Luis López, titular de la Dirección Jurídico y Consultivo, recordó que el inicio de la contingencia y para aminorar el impacto de la pandemia entre los ecatepenses y en apoyo a la economía local y a los sectores más vulnerables, el gobierno de Catepec emprendió 40 acciones para hacer frente a la contingencia sanitaria que se denominó el Plan Ejecatl. Dijo que con dicha iniciativa se vendieron apoyos económicos a ecatepenses afectados a través del programa Un Respiro para Ecatepec, se vendió también el préstamo gratuito de tanques de oxígeno, se entregaron kits de higiene para prevenir contagios y se entregaron más de 100 mil paquetes alimenticios. Además se llevaron a cabo operativos permanentes para inhibir la venta de bebidas alcohólicas, fiestas y concentraciones de personas. También se puso en marcha la célula COVID para verificar que se acataran las medidas sanitarias en los espacios comerciales, mientras que la ambulancia COVID que trasladó a cerca de 350 pacientes, entre otras acciones. Durante el evento celebrado en la explanada del Palacio Municipal, el titular de jurídico invitó a los ecatepenses a no bajar la guardia y mantener los cuidados de higiene para prevenir que los indicadores en torno a la propagación del virus aumenten. En el evento los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria del personal médico y de enfermería que lamentablemente perdió la batalla ante la pandemia por COVID-19. Gracias.